¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Manolo. Hoy os vamos a hablar de 5 curiosidades, tal y como ya hicimos en junio. Así que vamos allá directamente al GAN. Y la primera de las curiosidades está relacionada con un animal, en este caso los flamencos. ¿Sabéis por qué los flamencos son de color rosa? Pues son rosas por una sustancia, que es carotenoides. Esta sustancia está presente en uno de los alimentos que ellos más comen, que son los camarones. Por eso esta sustancia lo que hace es teñir a los flamencos de color rosa. Vamos entonces ya con las segundas curiosidades, sobre la primera fotografía de la historia. Hay mucha gente que le gusta hacer fotografías, vídeos, por ejemplo, como yo. Pero hasta hace muy poco no sabía cuál era la primera fotografía de la historia. Os lo vamos a contar. ¿Cuál fue la primera fotografía de la historia? Fue en 1826. Y fue a manos de Joseph Nicephor Mietz. Era un francés que, sí, pues la primera fotografía la hizo en Legrasse, que es una localidad francesa. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo más importante y lo más interesante? Es una fotografía en la cual se veía el paisaje que se podía ver por la ventana del tercer piso de su casa de campo. ¿De acuerdo? En una fotografía se ve la ventana. Y por eso con la ventana se ve el paisaje. Recordemos que se veía desde el tercer piso de su casa de campo. Y bueno, vamos a cambiar ahora. Vamos a seguir yéndonos a sitio. Vamos a irnos a Gibraltar. Porque no sé si lo sabíais, pero siempre que un avión aterriza en Gibraltar tiene que cortarse una carretera. ¿Por qué? Pues porque resulta que, en este caso, la pista de aterrizaje del aeropuerto de Gibraltar se da la casualidad de que está atravesada por una carretera que está en su mismo nivel. Entonces, claro, las pistas de aterrizaje son muy largas. El avión, cuando llega a los aeropuertos, cuando toma tierra, tiene que mandar bastante. Y claro, los coches están pasando por el medio. Entonces, no es muy ideal que te vayas por la carretera y de repente, veas que te llega un avión desde tu lado. Y entonces, pues se corta la carretera para que el avión pueda aterrizar sin problema y que los viajeros que están pasando por la carretera no tengan ningún problema. Así que, sí, precisamente hecho, es por eso, por ese motivo, es una de las pistas de aterrizaje más peligrosas del mundo. Por detrás, de la de Madeira. Y diréis, ¿por qué la de Madeira? Pues porque ya hay muchos vientos que pueden hacer que haya muchas turbulencias y hacen que las pistas de aterrizaje de esta isla portuguesa pues solamente puedan aterrizar expertos y licenciados de aterrizaje. Vaya que sí. Vamos entonces ya con la cuarta curiosidad. Y es, ¿por qué el logotipo de Apple es una manzana? Pues bien, es muy fácil, es por la manzana de Newton. Ya sabéis, la teoría de la gravedad, que se cayó la manzana y bueno, pues ya sea por un síntoma de saberes muy inteligente, es una manzana muy importante de la manzana, pues claro, Apple hace ordenadores, es una marca muy importante y por eso ha decidido elegir la manzana como un logotipo. Es una manzana gordita. Bueno, pero es por la manzana de Newton. Y ahora vamos otra vez a volver con los animales, esta vez con las tortugas. Las tortugas siempre estamos acostumbrados a verlas pues con su caparazón arriba, etc. ¿No? Pero ¿habéis pensado si qué pasa si ponemos a una tortuga boca arriba, por así decirlo, con el caparazón abajo? Diréis, ¿la tortuga sería capaz de darse la vuelta? Pues según un vídeo que se ha visto, que se ha demostrado que era así, la tortuga va a darse muchas, muchas vueltas, bueno, muchas vueltas, va a intentar darse la vuelta, lo va a conseguir, le va a costar mucho trabajo, pero la tortuga sí es capaz de darse la vuelta. Y así, son las 5 curiosidades. Habláis a vosotros, ¿conocíais estas curiosidades? ¿Las sabíais de antes? ¿No? Es bueno tener conversación. Así que lo podéis dejar en los comentarios si sabíais estas curiosidades o no. Como decimos siempre, estamos en Twitter, arroba canal Manolo, y tenemos un servido de Discord, además que se está renovando y está creando muy bien. Antes de marcharme, los canales por los que también tenéis que estar, que son canal HACA, canal micro, canal de periodismo, feas de Málaga, y también el de PocoGamer. Gracias, y hasta la próxima ocasión. Sed felices, cuanto más mejor.